Silvia Pinal asegura que no piensa dejar que Televisa la trate como limosnera. La actriz no recibe desde hace dos meses el dinero de su exclusividad en la empresa, sin que hasta ahora tenga información clara sobre el asunto. La actriz Silvia Pinal reconoció que está triste luego de darse a conocer que hace dos meses no recibe el dinero de su exclusividad de Televisa, la empresa donde laboró durante décadas. En una reciente entrevista para el programa Sale el Sol, Silvia Pinal comentó que fue su hijo Luis Enrique quien se enteró que le iban a quitar la exclusividad. Me sentí muy triste, ¿cómo quieres que me sienta? Señaló en un inicio la actriz. Silvia Pinal lamentó la situación que está viviendo, sobre todo después de haber luchado por tantas cosas y haber logrado tanto. Sin embargo, expresó que a pesar de todo no luchará contra nada, porque no quiere que la traten como limosnera. Tampoco puedes ir contra la corriente, creo que las cosas están muy claras y la ayuda que me daban está muy relativa. Y tampoco pienso ir contra la corriente ni que me traten como si fuera una limosnera. Silvia Pinal recordó que ella entró a Televisa cuando ni siquiera existía la empresa con ese nombre, sino que era conocida como XEQ. Por tal motivo, descartó que piense emprender una batalla legal contra la empresa o que tenga en mente trabajar en otra televisora. Es mi compañía, imagínate si me voy a salir, tampoco voy a estarme peleando con la gente. Ya Dios dirá, y pues que nos ayude para seguir viviendo y seguir sacando las cosas bien y sigamos triunfando con la compañía. Seguimos creciendo, teniendo amistad, apoyo y pues ni modo, las cosas cambian y tenemos que aguantarnos. Concluyó la actriz. Cabe recordar que fue su hijo Luis Enrique quien reveló el tema durante una entrevista para el programa Ventaneando. El hijo de la actriz explicó que desde hace dos meses no le está llegando el dinero de su exclusividad y tampoco le responden los directivos de la empresa para explicarle qué está ocurriendo. Incluso, el hijo de Silvia Pinal también dijo que se comunicó con un alto directivo de Televisa y no le respondió claro sobre el asunto, sino que únicamente le comentó que iba a revisar el tema tal como le han respondido a otras personas a la actriz. Por lo que en el programa Ventaneando recordaron que Emilio El Tigre Azcárraga ordenó que figuras como Silvia Pinal o Manuel El Loco Valdés tuvieran una exclusividad vitalicia, pero hasta ahora no saben qué ocurrió. Si te gustó nuestro video recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, compartiendo, dándole like y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!